Hay una excelente noticia para el sector construcción ya que se está construyendo un nuevo edificio de 8 pisos en el sector de Camino de Oriente, específicamente donde estuviera ubicada las oficinas del diario Barricada en la década de los 80. Nuestro periodista Néstor Telles siempre desde Control de Estudio nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes Néstor. Buenas tardes Mario Rueda y a nuestros amigos televidentes y recordemos que el sector construcción el año pasado logró un crecimiento del 20% y este tipo de proyecto con este edificio Cacaonús denominado de 8 pisos donde estará albergando más de 60 oficinas y una inversión de 13 millones de dólares es un complejo inmobiliario de Mesoamérica S.A. donde los mayores inversores está la constructora Lacayo Fiallo que además de construir urbanizadoras y edificios en este país está incursionando en este tipo de negocio de construir edificios para albergar oficinas en la ciudad de Managua ante la demanda. Recordemos que la ciudad capital... ...